Te encerras ahi Te encerras ahi Tiene un buen sangre dijo uno Si La verdad es cuando me dejó una que le decía ¡Ah! ¡Que era bautizo! Le encajaba las cosas de tierra ahí abajo Te ponido hasta mañana ¡Cone a vos! ¡Cone a vos! ¡Y a gaspa ya! ¡Saaarán! Ponés el brazo para adelante y la pierna arrollada acá ¿La capa? No, la capa flamea ¡Ah! ¡Es el insistido! ¡300 metros de carrera! ¡Llegan acá cansados! ¡Es por la derecha! Fabricio se tira a pasar pero ni estudia el terreno me parece ¡Bien! Le pusiste la batería, ¿está bien? Le pusiste la cabeza Por la derecha, Fabricio ¡Sorte! ¡Muy bien, muy bien!